Elementos de confinamiento Muros y cadenas de amarre Para confinar la construcción, la mampostería utiliza hormigón armado como una cadena que recubre todos los lados del muro. Esto impide que los muros caigan durante un sismo. A las cadenas verticales se las llama columnas de amarre, y a las horizontales se las llama vigas de amarre, a diferencia del sistema porticado, donde se llaman columnas y vigas a secas. Para crear un buen anclaje, la mampostería confinada une los muros con las vigas de amarre, y mediante el dentado, une los muros con las columnas de amarre. Las columnas de amarre, a su vez, van unidas a la segmentación. A todo este sistema se lo conoce como cadena. Para entender mejor cómo funcionan las cadenas, se puede utilizar el siguiente ejemplo. Estas cuatro tablas representan los cuatro muros de una vivienda. Si se colocan, por ejemplo, solo las vigas de amarre, la construcción es muy endeble. Lo mismo sucede si se colocan solo las columnas de amarre. Sin embargo, cuando se colocan todas las cadenas necesarias para lograr el confinamiento de los muros, se obtiene como resultado una construcción rígida. Un muro de corte es una pared cuya función es el arriostramiento. Los muros de corte no deben tener aberturas, y en caso de tenerlas, éstas deben ser pequeñas y estar fuera de las líneas diagonales. Estos muros de corte deben ubicarse de la siguiente manera. En ambas direcciones de la construcción. Lo más exterior posible. Distribuidos regularmente. En cada piso, colocados uno sobre otro. Bandas sísmicas y refuerzos de aberturas. Para reforzar aún más la estructura de la vivienda, se debe colocar elementos de hormigón armado, conocidos como bandas sísmicas y refuerzos en cada abertura. Las bandas sísmicas son refuerzos horizontales y se deben construir cada metro veinte de alto. Y los refuerzos a los lados de cada abertura, como puertas o ventanas. Y los refuerzos a los atributos.